Check this out. Desde los estudios de Grupo Medrano. H-I-M-S. Noventa y seis punto cinco. Tocando lo mejor de la música de hoy. La emisora de El Ritmo de la Mañana. Ritmo noventa y seis. Ritmo noventa y seis punto cinco. Tu ritmo se es lo único. Buenos días, son las siete uno, es El Ritmo de la Mañana. Ritmo noventa y seis punto cinco. La mejor excusa para madrugar hoy. Martes fusionista. Martes de Unión de la Isla. Aquí en El Ritmo de la Mañana. Así que bienvenidos a todos los que se unen a esta hora. La mejor excusa para madrugar. Buenos días, Adriana. Ya se me acabaron los apellidos. Es que no he hecho la tarea de buscar los apellidos con Z. Buenos días, buenos días, buenos días. Feliz y bendecido día para todos ustedes. Que tengan excelente jornada laboral. Quiero mandarle un beso y un abrazo muy especial a todos los empleados del Instituto Dominicano de Aviación. Un beso así. Muy especial. Sí, especial, especial. Un beso para todos ustedes. Los quiero mucho. Un beso con Maba. Ya no salimos. Bueno, buenos días, Eduardo. Buenos días, país. Ya estamos activos aquí en El Ritmo de la Mañana. De Ritmo noventa y seis punto cinco. La mejor excusa para madrugar hasta las diez de la mañana. Hoy, un día bello, hermoso y un beso para todo mi bello público. Público, dije. Mi bello público. Tu bello. Ah. Tu blibli, blibli. Ok. Buenos días, Jefferson Rayro. Buen día, buen día. Dite el doble ya. Sí, ya. Ya lo dije. Ya lo dije. Mi madre, madre mía. Buen día a todos. ¿Cómo dicen ustedes lo que tienen tantos empleados cuando tienen que dar el doble en diciembre? Eso se va ahorrando durante el año. Se va ahorrando y uno va haciendo uno que otro cosa, pero en esta fecha se pone jodón. La gente juega mucho y se saca. Te voy a dar un teléfono para que le diga a una gente que pague. Ah, verdad. Buenos días a todos los habitantes de La Hispaniola. Anoten ese nombre, La Hispaniola. Así se va a llamar La Isla. El hotel. No, se va a llamar así. Anótenlo, anótenlo. Llévense de mí. Buen día a todos, señores. Cuídense del celdo, queda cólico. Ay, sí. Bueno, pues ya estamos ready aquí en el ritmo de la mañana. Vámonos con las que te perdiste mientras dormías aquí en este día hermoso. Día martes que ya estamos contando, pues, 17 días del mes de diciembre. Quedan 14 días para que el año termine. Estamos a 7 días de Nochebuena, a 8 días de Navidad y a 15 días del Año Nuevo. ¡Cabroso! Son las 7.3. Ese es el ritmo de la mañana. Son las 7.7 minutos y es martes 17. Martes de fusión. Martes de unir la isla en una sola. Martes de la Federación Domínico Haitiana. Sí, me gusta, me gusta. ¿Te gusta el nombre? ¿Tú sabes lo que más me gusta? A mí me gusta más República Federativa de Haití. De Haití. Me gusta más. Pues como la isla siempre se ha llamado Haití. Haití. Sí, es así. Yo creo que cuando se dé la fusión, finalmente, el nombre correcto debe de ser República Federada en francés, comenzando en francés el nombre. Por supuesto. Tiene que ser República Federada de Haití. Déjame ver cómo suena eso en francés. ¿Tú sabes lo que más me gusta? Hay dos cosas que me gustan de eso. Que el mapa se va a poner con las dos colitas de atrás. Sí, full. Y lo otro, que se va a ver en el supermercado de la cerveza Prestige. La Prestige. Y la comida. La comida tiene buenísimo. Y la música de esa gente es buena. El compás. Eso es tremendo. El compás es buena. A mí me encanta el compás. Sí, sí, la verdad. No, no. Y la comida. Esa gente hace un arroz salvaje. ¿Qué se llama? El arroz negro. Bueno, yo soy salvaje. Lo son, lo son. Es como el grano, es más largo. Qué bueno, ¿eh? Ya uno va a poder andar sin desodorante en la calle, tranquilo. Bien. O es que exagerar, yo soy hermano, estos racismos, ¿eh? No, ya, pero yo no estoy exagerando. Ok. A ver cómo suena. República Federada de Haití. República Federada de Haití. Vamos a una federación. Sí, federación. Similar a como Estados Unidos. Y no podemos ser República Federal. No, Federal. Es Federada. Federada. República Dominique. A ver. Vamos a ver cómo sonaría, cómo va a sonar, de hecho, el nombre. El nombre a nuestra isla. Anótenlo. Cuando se dé ya esto. Que ya aquí en el Caribe hay una República Federada. ¿Cómo se llamaba la fusión de Goku y Vegeta? Gogeta. Va, 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 va. República Federada de Haití. Oye, cómo sonaría el nombre. Repite. República Federada de Haití. Me gusta. Suena, suena. Suena bien, suena fino. Suena falsa. Los colegios que da creole entonces también. Sí. No, francés. Se va a dar francés. Ah, francés. Francés como segundo idioma obligatorio en todas las escuelas. Y a la alianza, el tamatiempo todavía. No, no, no. Porque ahí se van a muchos, muchos haitianos que saben francés. Puede aquí entonces pasar del trabajo de obrero. De las manos. A educador. Es así. A dar idiomas en las escuelas. Me gusta, me gusta. Pero francés, ¿no? Es que el creole es un poco más retrasado. Francés, es francés. No, porque la lengua oficial de la nación va a ser el francés. Por supuesto. Vamos a llegar a ese acuerdo. Tiene que ser francés. Por favor. Claro que sí. Entonces, nada. Bienvenidos a los martes de fusión. Y esta es nuestra propuesta. Me gusta. Ahí está. Vamos, repítelo. Replique federa de Haití. Como ya dice, repíteme la primera palabra. ¿Eh? Replique federa de Haití. Replique. Voy en esa república. No, no. El español sigue para pedir. Esperando el nuevo embolsero haitiano. Ay. Sí. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver que la topos es mal. Vamos a ver. Replique federa de Haití. Ahora sí. Yo lo dije ahorita temprano. Republiqué. Ahí en Haití. Republiqué de Haití. La. Los martes de fusión. Martes de que vamos a hacer una sola isla. La hispanola. Una sola nación. Imagina yo que en el instituto de Haití no tienen que estar escuchando esto escandalizado. Es que ¿de qué no ha servido ser libre independiente? ¿De qué no ha servido esa vaina? No ha servido de mucho. No sirve de nada. Claro que sirve. No diga eso que ha servido de mucho. No, no. Miren. Esa gente está durmiendo. Déjenla tranquila. Porque a esta hora no. A esta hora habla de instituto de Haití. Hay un amigo que trabaja en el instituto de Haití. Ay. Sí, sí, sí. Pero perdón mi amor. Yo creo que lo de él es una botella. Ya me está escribiendo un amigo Haití. Muchacho, estate tranquilo. Tranquile, tranquile. Tranquile, no mi hermano. Pero ahí está. Mira, no quiero dejar pasar el tema de... Porque es que yo me sentí de verdad frustrado ayer. Muy frustrado. Cuando yo vi la noticia. Y peor aún, cuando publica Diario Libre el video. En los bancos. La gente en la fila. Que cuando se enteraron. Salieron. De que habían dado prórroga. Yo pensaba que era un simple rumor. Cuando lo comentó alguien en un grupo que yo estoy. Pero... Pero... Sí, o sea, yo no... O sea, yo no... Igual cuando lo de las multas. O sea, si la ley ya lo dice. Y viene la gente con la excusa. No, porque hay multas fantasmas. Que el diablo... Pero ya se olvidó el tema. Ya nadie tiene multas fantasmas. Nadie. Ya nadie... No, 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 no. Ya los que tenían multas fantasmas desaparecieron. Sí. Hasta el año que viene. Cuando toque otra vez aplicar la ley. Ay, no. Y el año que viene... Y ahí van a comenzar otra vez. No, porque la gente que tiene multas fantasmas. Porque un tío mío. Porque un conocido. Porque un vecino. Porque el diablo. Porque aquello. Porque lo otro. Yo tenía dos y una fantasma. Eran dos que yo tenía. Que me pusieron por hablar por el celular. Yo también... Y yo las pagué. Y yo las pagué. Así es. Que es cierto que aparece gente que tiene multas de... Que le aparecen ahí de... Yo expliqué. ¿Cuál era la metodología? Había dentro del sistema anterior gente que... Cuando usted le ponían una multa. Usted llamaba a un amigo. Ese amigo le quitaba la multa. Pero no la podía sacar del sistema. No se la quitaba así es. Se la metían a otro. Sí. Sí, 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 sí. Ese era el asunto. Y había muchas personas. Y con el nuevo sistema que implementó la DGC. Pues ya esto no se puede hacer. Y había muchas personas, Alberto. Que tenían multas por tintado en el cristal delantero. Que no es multable. Y tenían esas multas anteriores. Porque... No sé si tú recuerdas cuando... Bueno, déjame decirte algo. En la ley nueva no es multable. Pero si es una multa de antes. Sí, sí, sí. Antes sí era multa. Pero mucha gente apelaba a eso. Y decía que no. Y tengo para decirle que si su multa tiene un año ya. Usted la puede pelear. O sea, ahora prepárese a coger su pela. Su fila. Solamente pela. Entonces el asunto es que... Que guau. Uno agarra y hace sus esfuerzos. Tiene de ser ciudadano ejemplar. La mayoría de la gente renovó. El 85%. El 84%. Había renovado hasta la mañana de ayer. O sea, los dominicanos. Nos hemos ido organizando versus otros años. Donde solamente a veces tú llegabas al día límite. El 60%. No hay excusa. Igual que no hay excusa para que la deje ir. No le mande. A mí me están contando aquí ahora realmente cómo era. Porque a mí me contó un tigre cómo era que lo hacían. ¿Cómo era que lo hacían, papi? Dame los detalles de cómo era que lo hacían o de las multas. Para yo poder aclarar sobre esa parte. O que me dicen que me lo va a decir personal. Yo hice el cuento del tipo que salió. Yo dije que tiene una multa por el caco motor y él nunca ha tenido motor. Sí, eso pasa. Yo creo que no importa. Pero si tú me... Era la mayoría de los dominicanos que tenía multa fantasma. Mami no tiene multa. Yo nunca tuve multa. Yo nunca. Tampoco las mías. A mí no me apareció una multa fantasma nunca. Las que me aparecen a mí, las que me han aparecido son las que yo tengo. Las reales. A mí me aparecía una de que por lanzar desperdicio a la calle, a la vía pública. Y no fue de que porque yo tiré basura, sino porque me pusieron la multa y yo le dejé el papel. Y la tirada también. La única... Usted no quiere respetar la autoridad. La única de los muchachos que yo tuve fue por daño al medio ambiente, que era cuando yo tenía la bocina de tren. ¿La bocina de qué? De tren. ¿Tú no conocías a Eduardo cuando era eso? No creo. El que se va por frente a mi casa. ¡Tuan! Y yo, ahí va Eduardo. Pero lo cierto es que yo creo que esa acción de la DGI es una derrota. Sí, yo creo que sí. Para los ciudadanos que traten de hacer la diferencia. Lo que le quiere decir a usted, ciudadano, que se esforzó, que hizo su fila, que lo hizo correctamente, que aquí se premia a una minoría dándole todas las consecuencias. Porque si fuera la mayoría, yo dijera, no, perfecto, pero es una minoría irresponsable. Así es. Entonces, cuando el Estado hace eso, lo que está incentivando a que aquellos que lo hacen o intentan hacerlo bien, se desanimen y lo hagan mal. Igual que cuando una gente compra su vaina por internet y que no la llega... A mí me llegó en dos días. Bueno, ustedes vieron ahí cuando me la mandaron. Sí, sí. Me vino el pan y me la trajo aquí. Sí, pero me imagino que mucha gente con el Roche, tal vez la DGI no tiene. Lo que tiene que hacer la DGI es tener una plataforma de distribución diferente, en vez de que te la manden en por correo, que tú pases y la recojas por un sitio, que sé yo, una vaina. Algo. Que tú hagas un pick-up en un sitio, una vaina, y no pueden responder. Pero eso se resolvía simplemente con mandar a un correo, imprime esta hoja y ande con ella. Sí. Mientras tanto. Y darle una circular a los agentes de la DGI, y ya, y no había que complicarse la vida y premiar a los irresponsables de siempre. Porque el problema es que este país no se va a organizar hasta que nosotros no entendamos que las obligaciones se cumplen en los plazos que están establecidas a cumplirse. Así es. No puede ser que esta sea la tierra del eterno, del eterno prorrogar. No puede ser posible. Prorrogar, 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 prorrogar. No puede ser posible. Qué bello, mi presidente. Wow. Así que.